Gracias, caro regalo. Buen giorno, jornalista. Buen giorno, jornalista. El fiscal del caso AMIA denunció por encubrimiento a la presidenta, al canciller y a otros dirigentes. Alberto Nisman asegura que se ideó una pista falsa y que se buscaba intercambio de petróleo. El gobierno dice que esto es una interna de la SIDE. Pescaba, cayó al agua y desapareció. La policía y los bomberos montaron un operativo para encontrar a este joven de 20 años que fue arrastrado por el ZUQUIA. A la altura de Río Primero, de la localidad. Canals. María Eugenia fue muerta con saña. Es la conclusión que se desprende de la autopsia preliminar. Dada a conocer ayer, habría muerto al recibir no menos de 7 puñaladas. 10 presos heridos por una pelea en la cárcel de Bower. La gresca se produjo entre los internos de un pabellón. Se necesitaron varios minutos para contener el altercado. Las lesiones fueron menores, afortunadamente. Hallaron semi-enterrada en la arena la mochila que llevaba Lola Chomnalés. Apareció unos 150 metros de donde se encontró el cadáver de esta adolescente argentina en Uruguay. Tenía dentro un libro, un DNI, un pareo, pero no aparecieron los 2.500 pesos uruguayos y la causa sigue paralizada. El Surbac finalmente se informó, logró un bono de 4.500 pesos. Los afiliados al sindicato de recolectores de residuos lo van a percibir a fines de enero y a fines de febrero. Un colectivo, Bonobus, chocó tres veces antes de llegar a Córdoba. El trayecto de la unidad 13 que realizaba entre Carlos Paz y Cuesta Blanca lo hizo en dos oportunidades. Al detenerse en los semáforos que estaban en rojo, contra vehículos que estaban estacionados en la calle Cárcano y Atenas en la localidad de Carlos Paz. Y después cuando llegó a la terminal de Omnibus, también impactó contra un Volkswagen de color negro. ¿Qué le pasa a un chofer? ¿Cuántos choques hace con un litro? ¿Qué le pasó? ¿Cuántos choques hace con un litro? Me parece que esto tiene que ver con lo siguiente, Lagarto. Usted sabe que en esta época hay muchos refuerzos, hay mucha gente que está de vacaciones y hay que conseguir choferes. Entonces muchas veces suele pasar la práctica, el curso, la prueba, se hace muy rápido. Alguien de pronto es capaz de hacerlo cuando tiene que hacer la prueba dentro de un lugar, pero cuando sale a la calle, una palabra muy vulgar, se puede abatatar. Y me parece que es la falta de experiencia lo que pudo haber ocurrido con esta persona, que por supuesto es responsabilidad de la empresa que lo contrató. Porque, por otro lado, esta mañana averiguamos, el ERCEP no tiene jurisdicción sobre esto. Es decir, un chofer es contratado y es responsabilidad de esa empresa si del patrón, después si comete infracciones, si interviene el ERCEP.